Aquí en Bogotá hubo una noche lamentablemente muy violenta, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas una joven de 17 años, por eso vamos a comenzar con Eduard Porras, quien está en la calle 26 con la troncal de la Caracas, allá una persona se suicidó esta madrugada. Eduard, buenos días, adelante con su reporte, la buena noticia es que no está lloviendo en Bogotá, la única hasta ahora. No Vanessa, ya comenzó a lloviznar, está lloviznando aquí en la 26 con la avenida Caracas. Le cuento que esta triste historia ocurrió casi a las 5 de la mañana, y en el momento que reportan que una persona al parecer se iba a lanzar desde este, el puente de la calle 26 con la avenida Caracas, infortunadamente el hombre se lanzó al vacío y por eso fue necesario que varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaran a rescatar ese cuerpo que quedó sobre la base de este puente en el centro de la ciudad. Ya el servicio de los vehículos que iban de occidente a oriente se restableció, la calle 26 estaba cerrada, ya está completamente normalizado el tráfico aquí en el centro de Bogotá. Pero además les quiero contar de dos casos que ocurrieron anoche y esta madrugada en Bogotá. Primero, en un barrio en la parte alta de la localidad de San Cristóbal, el barrio Aguas Claras, que es el último barrio del suroriente de Bogotá. Allí los habitantes encontraron los cuerpos sin vida de una joven de 17 años y de un hombre de 24. Luego, en la calle 163 con 19, localidad de Usaquén, sicarios encapuchados llegaron a Stone Bar y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en ese establecimiento. Vean ustedes mismos lo que ocurrió con el trabajo del grupo de criminalística de la SIGIN y la Fiscalía aquí en Bogotá. El primer caso ocurrió en el barrio Aguas Claras de la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. En horas de la tarde, los habitantes del sector observaron a Rogelio Sánchez, de 24 años, y a su supuesta novia, Linda Caterín Sánchez, de 17, cuando subieron hasta un punto conocido como el Alto de Súquer, que está internado en la montaña. Entrada la noche, se escucharon varios disparos. Cuando subieron a verificar, encontraron los dos cuerpos sin vida. Inicialmente, pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas a manos de un sicario, pero al inspeccionar los cuerpos, los investigadores de la Fiscalía determinaron que fue un crimen pasional. El otro caso se presentó a la medianoche en la esquina de la calle 163 con carrera 19, en el barrio Toberín de la localidad de Usaquén. Encapuchados ingresaron a una tienda, disparando contra la integridad de varias personas que departían en el establecimiento. Un hombre de aproximados 30 años murió en el sitio, mientras que otro que salió corriendo falleció en la parte externa del lugar. Luego, los asesinos huyeron en una motocicleta hacia el oriente de Bogotá. Se desconocen las causas del doble crimen, que no deja personas capturadas.